El Área de Conservación La Amistad Pacífico informó que el próximo mes se habilitarán las reservaciones para quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripó en los primeros tres meses del 2022. El 11 de octubre están en venta las reservaciones para quienes quieran ir en enero. El 15 de noviembre se habilitará para el mes de febrero y el 6 de diciembre para marzo. La venta de reservaciones se está realizando únicamente por el sistema auxiliar telefónico. En el caso de nacionales al 905-24-47-747 y los extranjeros al 506-27-42-53-48. En el caso de las reservaciones para las visitas de un solo día se seguirán realizando mediante el sistema en línea por medio de www.sinac.go.cr.